Hoy voy a aprovechar el programa de beneficios Vive Panamá con Visa para darme un tour culinario. Busqué en el listado de restaurantes aliados al programa uno que no conociera y escogí Brujas de Cachiche. Ya le dije al chef, sorpréndame. Todo estuvo delicioso, así que ahora me toca decidir. Copa de vino o pisco sour cortesía de mi tarjeta Visa. Creo que me voy por el pisco sour. Ya quiero ver a dónde cenaremos mañana. Hay muchos restaurantes en la lista. Entren a la página y atrévanse a probar nuevos sabores.